Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Bienvenidos a otro capítulo más Bienvenidos a Imperium 3 Muy bien, estamos aquí con el poli Estamos grabando, ¿no? Vale, sí, estamos bien, grabando A ver, hola, hola, hola A ver, sí, estamos grabando Se me escucha Vale, vamos Vamos para allá, vamos al lío Vamos al tajo Bien, vale, teníamos esto Vale, aquí teníamos esto de aquí Hay que ver Para dónde van Vale, van para aquí Vale, tendríamos que defender esta zona de aquí también Vale, necesitamos Necesitamos finlanders Finlanders Y damos Disparar por aquí Vale Y ahora Está llegando por aquí Aquí tenemos Vale 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 Disparan al carro, pero bueno, es un momento Vale, lo importante es que llegue el oro a él Y que me llegue hasta aquí Pero ahora necesitamos Que es conquistar esta parte de aquí Controlar esa zona de allá Vale Entonces Vale, perfecto Vamos a coger a esta gente A esta peña de aquí Vale Ah, vale, sí, guay Los tenemos seleccionados ¡Caerán ante mis iglesias! ¡Caerán ante mis iglesias! Vale Vale Venga, va ¡Formación! ¡Formación! ¡Ey! ¡No en combate no tengo rival! ¡Ey! ¡Caeremos sobre el... ¡Uy, pobre gente! ¡Morirán adelante! Vale, eeeh Vale, sí, un momentito, un momentito Vale, creo... ¡Lanzas templadas! Me gusta más así Y a este No, así No, así A ver, están atacando a esta gente, ¿verdad? Sí Vale ¡Vale! ¡Come on! Un disparo y será mí ¡No! Vale Y esta gente Vale 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 No hay héroe que resista mi lanza No hay héroe que resiste No hay héroe que resiste No hay héroe que destruye ¡Suscríbete! 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 ¡No! Confía en mi destreza. ¡Suscríbete! ¡Me muevo entre las sombras! ¡Muerte al invasor! Se han muerto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo para la batalla! ¡Como ordenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquilos. 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 Sí, señor. ¡Lanzas templadas! Quiero seré digno de ti. Vencer... ¡Sin piedad! ¡Muerte al invasor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mi arco se impacienta! El valor es mi mejor arma. Ahora, vamos. El valor es mi mejor. 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 ¡La victoria es nuestra! ¡Sin piedad! 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 vale vamos lanzas templadas nunca nos obedecerá la batalla villana eres mi mejor arma la batalla 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 Vale. Y ahora... Nos están apartando esta parte de aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí por hoy. Creo que ha sido hoy. Ha sido un capítulo apoteósico. ¡No temo al pálido robo! ¡Combatir es mi ley! ¡Soy un vencido! ¡No! ¡Ven! ¡Venga, va! ¡Tos habéis merecido! ¡Venga, va! ¡Me metéis aquí! Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Está súper, súper mega interesante, ¿verdad? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo aquí, en Imperium 3. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Va para vosotros, chicos. Ya lo sabéis. ¿Eh? Un guiño. Hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por ver el video.